El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este miércoles las obras de acondicionamiento del Paseo de la Ría en la capital onubense, una remodelación que ha tenido en cuenta el primer plan de accesibilidad del puerto de Huelva, esto es, sin barreras y con la construcción del carril bici. Allí, Moreno ha explicado que las inversiones del gobierno andaluz para hacer más sostenibles y accesibles los puertos de la comunidad alcanzaron los 39 millones de euros entre 2019 y 2020, mientras que solo en 2021 el montante asciende hasta los 35,5 millones. Entre 2019 y 2020, el gobierno de Andalucía, a través de la Agencia de Puertos, ha invertido más de 39 millones de euros en los 23 puertos andaluces que tenemos el honor de gestionarnos. Para este año estamos invirtiendo otros 23.800.000 euros más y también otros casi 12 millones de euros en mantenimiento. Por otro lado, el presidente de la Junta ha hecho hincapié en la necesidad de recibir los fondos COVID, pues se presentan como una oportunidad para crecer y converger económicamente con otras regiones, así como mejorar las infraestructuras ferroviarias, para lo cual el Ejecutivo Regional ha remarcado 13 proyectos. Una enorme oportunidad de convergencia de aquellas comunidades autónomas que estamos más rezagadas y que, por tanto, no estamos en los niveles de bienestar, de riqueza, de progreso que tienen otras comunidades, que tiene que estar vinculado al sistema productivo, que tiene que ser palanca de cambio, transformación, mejora, empleo y riqueza. Estos fondos tienen que ser una oportunidad y quizás pueda ser la única de engancharnos a un carro del que no podemos perder. El Gobierno de Andalucía ha centrado en 13 proyectos las mejoras más acuciantes en infraestructuras ferroviarias. Tras la inauguración, Moreno ha clausurado la presentación de la Memoria 2020 de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva, en el que ha señalado la importancia de que en Andalucía se alcance la soberanía productiva de tal modo que no se dependa de otras comunidades o países. Que cuanto mayor es la capacidad industrial de una zona, mejor es su propia resistencia a la adversidad. Algo que me parece muy meritorio y que explica el respeto y el valor que conferís a vuestra materia prima más esencial, que no es otra que el talento de vuestros trabajadores y de vuestras trabajadoras.